No me hagas así, no me hagas así Ya fui sin ti, ya fui sin ti Ya fui sin ti, ya fui sin ti Ya fui sin ti Y la herida y mi sangre la quiere asumir Y alguien que quiere orar No te da la vida, es como la luz No te da la vida, es como la luz Y yo soy sin ti, ya fui sin ti Ya tuve sin ti, ya fui sin ti Ya tuve sin ti, ya fui sin ti ¡Gracias!